Santa María Bertila, era una muchacha campesina nacida en Brendola, cerca de Vicenza, Italia, en el seno de una familia de agricultores. Trabajó en los campos, frecuentó la escuela unos pocos años y trabajó como criada en las casas del poblado. Le gustaba la vida parroquial y formó parte de la unión de las hijas de María, enseñando el catecismo a los niños. Desde joven se caracterizó por su espiritualidad mariana.